¿Qué sientes andar de primera? ¿Qué diferencia sientes estar en la primera clase? Siendo segunda, ¿qué sientes ser primera? ¿Cómo? ¿Cómo sabe tanto de mi vida? Bueno, que nosotros merecemos tercera, ¿verdad? En realidad, pero andamos de primera. Imagínense. Primera clase. Y disfrutando el viaje con una pista. Medio guapo. Bien guapo. Nevando. En estos trenes sí se disfruta bien. ¿Sí? Imagínense, sí se disfruta bien. ¿Se disfruta? Sí. Y hasta pasan ofreciendo cafecito, chocolate. ¿Verdad que está mejor viajar en tren que en un camión que en avión? La verdad que sí. ¿Sí? Pues sí. En estos países es mejor viajar en tren. Mira, la pobrecita. Es mejor viajar en tren. Ay, qué la pude. Es mejor viajar en tren. ¿Qué en avión? Porque en avión tienes que estar tres horas antes en el aeropuerto. Tienes que andar haciendo filas para moverte. Primero, cuando llegas, tenés que hacer el check-in. Sí. Luego tenés que pasar, quitarte los zapatos, quitarte todo. Chequeo. Ah, por chequeo. Lo que yo he visto es que ha sido al menos complicado. En tren. En tren de aquí, que allá cuando nos volvimos en Chile, ¿se acuerda? Ajá. Que pasamos hasta migración y todo. Ah, pero hay que allá. ¿Por qué pasamos a Argentina y pasamos a migración a Argentina? Pasamos. Ah, porque aquí es abierto la frontera. Y aparte de que es más fácil, como dice usted, se disfruta la vista. Y eso, en cambio, en avión, como todo, por cielo, no tiene nada. Y a cada rato lo despiertan a uno también. En cambio, aquí prácticamente te pasan checando el boleto. Y de ahí nadie lo molesta. Y nadie te molesta. No hay puya, no hay nadie habla, nada. Solamente el sonidito cuando ya va a llegar a la parada. Y hasta podemos ir así cuatro ahí allá. Los asientos son más cómodos. Que te va, nada, nada. Y te, te, los asientos son repuestos. Estos asientos son de lujo. Y te levanten como cama, ¿eh? No, nada. No quisiera, no, nunca muestras todas las piezas. Pues sí, pero vas cómoda. Sí. Es un avión francamente más incómoda todavía. ¿Y mi? ¿Mil? Pues sí, eso es normal. Mire, ¿eh? Ch, 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 ch. Ahí va, ¿eh? Qué rico. Y ahí me quiero sentar y voy a regresar, ¿eh? Bueno, chavos, por ejemplo. un cafecito pero el restaurante está aquí en el segundo en el otro por eso hay restaurante ¿dónde está el menú? como para el cañón pidamos el menú y pedimos comida o sea pidamos el menú yo te pide algo y lo trae para acá sí, yo creo que y se lo pedimos aquí aquí para ir me voy a apretar y tal vez ese es el botón para llamar ajá, supongo me imagino que sí y todavía lo llevaba ahí descubrimos que se pueden poner los viajes ¿a dónde? bueno, ustedes no tienen favoritos sí pero en el año no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no ¿quién es? ¿quién es? ¿tiene también para qué? para pedir al menú no, no qué chido me imagino que sí o puedes ir a comer al restaurante también me imagino si uno quiere ir a comer al restaurante también puede pero va a ser mejor aquí porque ya está ahí metida pero imagínate que el otro va a ser de 7 horas y digamos el que cuando vamos para Barcelona va a ser de 7 horas te aburrís de ir solo sentada aquí vas y te vas pues sí, pero como uno quiere cambiar a primer algo padre es que necesitamos por la ayuda y si los que van en otro vagón el sugar y el diablo las maletas y todo yo descubrió que tienen mes hasta hoy o sea que no sabía que tenían mes ahora sí sí, vale la pena más aquel que son 7 horas ¿qué pasó? no sabía yo digo que sí yo creo que se puede despedir pero no sé dónde pero a ver si es para eso yo digo que toquemos uno para salir y yo no voy a hacer que sea emergencia o algo no, no, no no voy a hacer que sea para emergencia pero este mira a ver bicha, bicha todos esos tienen cámara entonces creo que es un cámara o son luces yo creo que las luces han de ser quiero un café por favor aquí al asiento 115 no hay nadie no, la verdad no la conozco no, 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 no la ves y emocionó como en el avión de Avianca ahí sí nos atendieron bien pasaban y hasta llevaban diferentes comidas para darle elegir el de El Salvador para Madrid y pasaba y hasta postercito le daba qué rico yo no quiero regresar a ese para llevarme la matita pero que no me la traje porque me iba a hacer bulto pero de espada se me la voy a ver ¿te la va a robar? aunque sea robada sí, yo no lo voy a meter lo robada entonces yo ya la había metido pero donde dijeron me voy y papi aquí ya la había puesto como un fan como un fan tal vez cuando lleguemos al Salvador no dicen nada entonces no sabíamos no sabíamos en algunos instantes nuestro TGV Liria arriba a la hogar que lleguemos a Valet Valet hoy te vamos a entrar más gente y nos vamos a sentar en el toque ahorita a las 5 a las 5 ahí va a decir a la 1.34 ¿verdad? de tan cómoda que vas que no vas a que leo a mis base ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel en Basel ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel en Basel ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel en Basel ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel ¿verdad? de tan cómoda que vas a entrar en Basel 心eline te vas a entrar en Basel de tan cómoda allot en Basel a los que están ordenados yo creo que te llevo vamos a ver si hay algún código QR para escanearlo para eso no, no se ve pero está para hacer algún código QR para escanearlo por el código para escanearlo y ver el menú кожa y esa para ver el menú pero si no hay la aplicación ya voy a buscar en la aplicación ahí debe de estar porque tienen la aplicación también llegamos a Balea Balea a Balea Balea sigue nevando sigue nevando pero allá ya era mas todavía porque esta bien blanco ah si vamos en la segunda nivel va es que hay otro nivel algún día ojalá que así estuviera a ser pero ni Estados Unidos no hay trenes pasajeros solo hay metros pero así como de estado a estado y eso le falta a Estados Unidos también porque en Estados Unidos se hubiera así trenes para moverse era facilísimo moverse pero allá se hace mucho tráfico porque todo el mundo en su carro y aquí si ustedes ven y la gente la gente anda la gente anda de negocio y todo y en trenes anda de primera no 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 pobretones no 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 Hay personas, aunque no son vecinos de acá, no son nacidos de acá, pero viven acá y nos regalaron cosas para comer.